Pero Sergio y Nicola sí querían su parte y me dijeron que onda y yo le dije, no le cobran ya, la gente está enojada. Ellos quedaron todavía en eso. ¡Prendió esta mierda! Se armó un nuevo despelote en el Team Infierno esta vez porque en el video del reencuentro de Poncho y Wendy mencionaron el tema de la plata que se la iban a repartir y al final no lo hicieron. Y mencionaron a Sergio y Nicola como que ellos aún querían su parte del premio pero algunos lo entendieron como broma y otros no. Y los que no pues empezaron a criticar tanto a Poncho y a Wendy por tener que mencionar a Nicola y hacerlo quedar como hambriado y otros a Nicola por supuestamente querer quitarle el dinero a Wendy. ¡Uy no! Tremendo despelote. Pero ya Wendy, Poncho y Nicola hablaron del tema y aclararon todo, todo y todo, todo. En el canal de Poncho grabamos un video cuando vamos a la postrería. Entonces yo dije, habíamos quedado con lo del premio repartiluito. Dije pues yo creo que este es Sergio y Nicola se quedaron con esa idea. Y todo, pero o sea, el día que nos quedamos Nicola y yo en la final, solos, yo le dije, Mijo, este, si tú ganas pues es tuyo tu dinero, yo no quiero nada, es para ti y todo. Y él me dijo igual, no, tú también. Pero anda no puede comentar ni decir nada porque hacen un pedo. Y la neta, a él le estresa todo eso, Jota, de las redes. Como que no está cómodo con las redes, ¿y por qué? Como yo de primero. Quieren dominarle su vida, la neta. Cuando salimos de la casa, yo justo estaba sentado con Wendy. Wendy me dijo, quédate tú si ganas con el dinero. Y yo le dije, no, pase lo que pase, yo que den algo y yo lo voy a hacer. Entonces cuando salí, pregunté y me dijeron, no, ya se quedó en que nada. Ah, ok, listo, pregunté hoy al final, ¿no van a dar o no van a dar? No, listo, en nada. Entonces feliz, cada uno por su lado. Yo, si quería el dinero, obvio, pero estoy trabajando para hacer ese dinero. Estoy feliz de que Wendy se lo haya ganado porque se lo súper recontra merece. Y no le he pedido un solo centavo de ese dinero porque es suyo y se lo merece solamente de ella. Así que, por favor, bueno, ya hace tiempo acabó la casa y seguimos hablando de lo mismo. Se está manejando otra vez lo del dinero. Se hizo una pregunta ahí para que lo vayan a ver a YouTube, a mi canal. Se hizo una pregunta de que si le pidieron el dinero o no para saber qué opinaba Wendy y qué decía. Y ya se salió todo de contexto y otra vez que si quiere el dinero. Nadie quiere el dinero, nadie le va a pedir el dinero. Nicola está trabajando mucho, le está yendo súper bien. Yo creo que es de los que le está yendo mejor de todos. También Sergio. Sergio, cada quien tiene lo suyo. Y pues se hacen preguntas así picosas para que se haga ruido. Pero la neta, ya eso del dinero ya es un tema pasado. Ya pasó más de un mes de la casa de los famosos y ya estamos dándole la vuelta a todo. Y ya está. Les acabo de publicar hace un rato el video con todo lo que pasó en Netas Divinas. ¿Se acuerdan que Sergio Mayer se estaba quejando de que lo habían tratado mal? Pero él no sabía si lo había percibido mal y que bueno, nosotros veamos y saquemos nuestras propias conclusiones. Bueno, ya lo vi, ya les subí un video sobre eso. Les dejo el link en el comentario fijado para que vayan a verlo. Suscríbete y conmigo es hasta el próximo video. Chau. Chau. Gracias.